Se llama Bruja de Barro y dice así, la palabra bruja significa mujer alta como la luna y define a aquellas mujeres que tienen dentro de sí eso que llamamos conciencia de testigo algo que enaltece y es característico de la mujer venezolana como tal la conciencia de testigo es sencillamente difundir y promover la conciencia en su comunidad así que no se lo tomen a mal, la palabra bruja etimológicamente no dice nada malo es muy muy espiritual y dice así calor del andén que aborda el vagón franja de seguridad no te han pintado la línea tu cabello avisa cuando llega el tren Bruja de Barro y aprieta el pantalón hueles al cloro, tonco, chaleago, tomate y pimentón por más perfume que tras encima sabe la gente que te ganas el salario entregando detergente en plato ajeno bruja de barro bruja de barro ellos no saben cuando te quiero y es que no te han visto campeando caucho bajo el aguacero ni santiguando a la viuda del padre manuel eres la alegría que me sostiene cuando el dolor me ahoga eres la dulce mirada que comprende mi locura mientras el mundo me enferma solo tu amor me cura mientras el mundo me enferma solo tu amor me cura bruja de barrio cambia mi realidad yo no sé cómo estira el salario pa' tanta humanidad es la medicina que ya no existe en los anaqueles es la justicia del vecindario y la bótica del que procura pa' los remedios bruja de barrio abres el cielo dentro del infierno yo no dependo ni de empresarios ni de gobernó sino del amor sagrado de esta mujer eres la alegría que me sostiene cuando el dolor me ahoga eres la dulce mirada que comprende mi locura mientras el mundo me enferma solo tu amor me cura mientras el mundo me enferma solo tu amor me cura